Yo soy como tú, soy yo con volar, quiero ver la luz al despertar. Soy como tú, tengo que aprender para saber, quizás algún día volver a creer. Soy como tú, voy dando palos de ciego por la vida. Soy como tú, triste y feliz, contigo y sin ti, pero con el alma y el pelo gris. Casi como tú, cuando escribo se me abren las heridas. Cuando canto se me incendia el corazón. Yo soy como tú, no encuentro una salida. Siento una inquietud que crece cada día y vivo al otro lado de la esquina. Yo era como tú, soñaba en un bar, mis ojos gritaban al mirar. Y ahora mírame, hombre real, de poca fe, siempre perdido. Y de un tren que no puede parar. Tengo palos de ciego por la vida, pero solo le hago caso al corazón. Yo soy como tú, me tumbo boca arriba y miro el cielo azul. Y doy gracias por la vida, he escrito miles de cartas perdidas. Soy como tú, yo soy como tú. Soy como tú, yo soy como tú. Soy como tú, yo soy como tú. ¡Gracias!